Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece, ven y entregan las cameruzas ahora, te vamos a perdonar, sos, 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 el único rabioso que hay, esquivando la mirada, envidiar, te mandibulear, y termina con la pavada, devolve la bolsa, devolve la bolsa, y devolve el audito, su generosidad, y devolve la bolsa, y devolve la bolsa, y devolve el pueblo, su generosidad, su generosidad, su generosidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Otra, otra noche, otra, aunque yo no te volteé Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra, lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Ya le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina La batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Por asesino, yo se hago un bombón bien latino Este es un bombón suculento, con este bombón casamiento La calle me separa, del amor que está en mis sueños El resto del osito, como me gusta tu hielo me provoca El resto del osito, que me derrito, se me hace agua en la boca Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche Rock and, rock and, rock and roll Seguir en el estallido Seguir en el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, tú también Y en esta danza tome sin corona Y en esta danza que va a llorar Yo voy saltando sin par Voy a quedar, voy a quedar como alguien Conrachar mi corazón Y rebotar quiero yo Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Te puedo regalar Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que Se viene Se viene Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La murga el tuta tuta Y haciendo el tuta tuta Hoy estoy peor que ayer Pero mejor que mañana Vamos a gritar Vamos a gritar señor Hasta que nos queden ganas Mambo Mambo Mal dicho Todos me dicen que eso Mal dicho Así es como me ves Mal dicho Se de que te que te te Mal dicho Se de que te que te te Se viene y se viene y se viene Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Iremos a festejar Hasta que el mundo se abre en dos Uno, dos, tres, cuatro Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido Que te vuelvas de verdad Y que el silencio Se convierta en carnal Chau, 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 chau ¿Están cansados?